Y con ustedes, caballeros de la música, banda Rivereya, originalmente San Juan Evangelista Jalisco Ese verde que es tu sombrosa, si me miras no te puedo aguantar Cuando tú te acercas junto a mí, me das fuerzas y así puedo vivir Oye niña linda, ven, ven, ven mi amor, que te quiero mirar y te quiero gozar Oye niña linda, ven, ven, ven mi amor, que te quiero abrazar y te quiero besar Cuando bailas no paras de mover, tu cadera y tus brazos también Tu figura tiene algo que, te aseguro yo puedo enloquecer Oye niña linda, ven, ven, ven mi amor, que te quiero mirar y te quiero gozar Oye niña linda, ven, ven, ven mi amor, que te quiero abrazar y te quiero besar Oye niña linda, ven, 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 ven mi amor, que te quiero mirar y te quiero gozar Oye niña linda, ven, ven, ven mi amor, que te quiero abrazar y te quiero besar Música Música Gracias por ver el video.